Y esto fue mi culpa, pero tú te enamoraste No te hablé de amor, es solita, te ilusionaste Antes te quería, pero conmigo jugaste Tengo unos pendientes, mejor hablamos más tarde Decías que me amabas, pero no tenía que darte Si eso es cierto ahora, pero tengo sueños grandes Un corazón puro, no vive nunca darte Y si hoy te pienso, es solo ganas de darte Ven aquí a una noche ya, quemamos para olvidar Noches de travesuras que mañana olvidarás Si es que tú me amas, juguemos que yo te amo igual Solo una noche, mañana vuelte a la realidad Déjate por mí llevar, suéltate un poquito más Hay que pretender que esta noche no terminará Siempre te encelabas cuando no te contestabas Llegando a verte al otro día me reclamabas Solo era amistad según yo, aunque yo te amaba No tengo dinero, por eso me rechazabas Hoy ves que yo estoy mejor Tengo opciones donde voy Sientes que me pierdes porque ya no estoy pa' tus juegos Una noche de pasión y pensaste que era amor Solamente fueron drogas mezcladas con mucho alcohol Ven aquí a una noche ya, quemamos para olvidar Noches de travesuras que mañana olvidarás Si es que tú me amas, juguemos que yo te amo igual Solo una noche, mañana vuelte a la realidad Déjate por mí llevar, suéltate un poquito más Hay que pretender que esta noche no terminará Noches de travesuras que ni maneras